Ayer soñamos un mundo diferente y hoy despertamos un mundo que nunca hubiésemos deseado. De repente nuestro mundo se ha derrumbado, hoy se ha quedado sin magia, no nos queda ya ni París, Nueva York es una manzana con virus, en la Meca nadie reza, en el mundo no se oye en lamentos y en Roma no procesiona su santa semana. Los besos y abrazos son armas de discusión sociológica y un acto de amor es mantener cerrada la boca. El mundo florece en depredadoras manos del humano virus que enjaula a su igual, el aire, la tierra, el agua y el cielo gritan en silencio con clave de duelo. Cosiendo balas Tenía tanto miedo a la tormenta que decidió anclar sus propias dudas. Dibujó ondas en el viento de su norte y construyó castillos con la arena de sus pies. Sopló a las mareas de trasnochadas promesas exportando el aroma de ayeres vestidos de fe. Conjuró rayos de futuros amaneceres e invocó exorfi, 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 tantes fuegos de placer. temía tanto al arrollador tsunami reclutador que decretó presente de serenidad y sosiego anunciando primaveras en sus redes descosidas derribando murallas de libertad abatida esculpió venturanzas en la isla sensaciones inspirando reposo en la comisura de temores e importó alivio paradisíaco daneros cosiendo certeras alas de suave terciopelo desde mi azotea con un soplo se detienen las horas del viejo reloj de arena y en la esencia de gélidas partículas nocturnas libera estrellas de un inmenso mar dibujando el paisaje de un cielo de seda que obliga al guardián del palacio de hielo a querer derretir nieves sin pretender inundar el pantano de un corazón oculto a un milímetro del candado oxidado de aromas de recuerdos que desde mi azotea roban el poder de una profunda sonrisa lanzada a la niebla de un secreto a voces alas al viento son las alas desplegadas al viento las que han de romper las barreras sin miedos ni lamentos merecen gozar cada ínfimo intento sin necesidad de acreditarse a cada paso o momento descifran la magia de coloridas alas tejidas a escondidas en hilo escarlata sin desfallecimiento se extienden firmemente desplegadas apartan temores siguen planeando muestran con orgullo que no tienen miedo que pueden vencer que han vuelto a nacer son las alas del alma desplegadas al viento las que rompen cadenas alzando su vuelo utilizan la brisa como único alimento y reinventan la paz como básico sustento estas alas del alma desplegadas al viento sanaron las marcas del dolor en la sangre desnudaron los gritos silenciosos de la gente suturaron cicatrices en la piel y en la mente con las alas fragmentadas y desplegadas al viento más allá de una vida de horror sin salida ni sustento atesoraré del amor su mejor pensamiento empoderaré mi mente mi sentir y mi cuerpo apoyaré libremente y condenuedo a quien vive con sus alas desplegadas al viento bueno, como veis ella decita maravillosa